hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión es otro autito más de la colección de la promoción de brambeis y chel que como sabemos está acá en chile precisamente nuevamente con una con una segunda parte y bueno en esta ocasión es otro autito de la firma automotriz bávara bmb y más precisamente de su filial de alto rendimiento y de deportiva bmb m motorsport y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el bmb z4 gt3 versión brambeis y chel bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que bueno como yo ya les dije este es un bmb modelo z4 gt3 y bueno es precisamente un un automóvil biplaza como todos sabemos y bueno y además al igual que con el vídeo review del m4 que yo ya revisé anteriormente voy a descartar también el el reseñarles los datos técnicos porque tampoco encontré información de este de este autito tampoco encontré información de este modelo en cuanto a datos técnicos así que se los voy a descartar ahora se lo voy a descartar en este vídeo review bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que los colores que predominan en este auto son el color negro con toques en el celeste azul oscuro y rojo bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver qué podemos ver que sus llantas son de color negro como ver que las las llantas bueno las llantas tienen las llantas precisamente son de hule como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que están simuladas sus puertas y las cerraduras de las mismas o sea las perillas bueno y podemos ver que tiene en ambas puertas el dorsal número 13 y podemos ver que debajo de él está el nombre del modelo y está precisamente en la página web www.bmvmotorsport.com precisamente bueno podemos ver que bueno podemos ver que están simuladas sus luces que son luces sus faros que son luces reales faros reales bueno podemos ver que podemos ver que el logo de la marca automotriz bávara está en la punta del capó precisamente más pequeño y podemos ver la parrilla precisamente también simulada bueno podemos ver que también están simulados sus tomas de aire en su en su capó y podemos ver que también ahí dice bmv motorsport precisamente bueno y también dice y también dice el nombre de esta división deportiva y de alto rendimiento de la marca bmv en el spoiler o alerón como quieran decirle bueno podemos ver que podemos ver que aquí también dice bmv m motorsport y podemos ver ahí otro logo más pequeño de esta marca automotriz bávara especialista especialista no solamente en automóviles de lujo sino que también en motocicletas y bicicletas y bicicletas precisamente podemos ver que bueno podemos ver que están simuladas también sus luces en color rojo y también sus luces reales como lo como las delanteras bueno podemos ver que tiene toques en color azul rojo y celeste y podemos ver ahí otro emblema de la marca bmv en formato más pequeño y podemos ver aquí una luz de freno auxiliar y bueno muy muy bonito este autito y podemos ver además que tienen que sus retrovisores sus espejos retrovisores también son de goma bueno y las y los neumáticos de las ruedas también son de goma o sea de caucho de hule muy muy bonito este autito bueno ahora lo voy a dejar aquí para hacerle unos comparativos de tamaño con otros autitos de brambeis y chel que tengo esperemos un momento bueno acá tenemos una comparativa doble con mi ferrari de fórmula 1 sf 90 y mi fórmula e de del equipo nissan o quiero decir el equipo nissan y dams bueno podemos ver que éste se ve mucho más largo que estos otros dos como ustedes pueden apreciar bueno ahora lo voy a lo voy a sacar y lo y lo voy a volver a poner en sus respectivos lugares y aquí tenemos una comparativa otra comparativa doble en este caso con mi dmd m4 gt3 que ya he revisado anteriormente y mi 3.0 cl csl bueno podemos ver que lo mismo tampoco hay mucha diferencia entre estos entre estos tres autitos salvo que éste se ve un poco más la salvo que estos dos son un poco más largo que éste y bueno voy a voy a poner voy a volver voy a ponerlos a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la de la marca automotriz fmd a los fanáticos bueno a los fanáticos de otras marcas automotrices también se los recomiendo 100% y a los fanáticos también de de cualquier de cualquier marca de autitos daicats también se los recomiendo 100% y bueno y éste éste yo lo compré precisamente éste yo lo compré precisamente en una estación de servicio chel acá en chile me salió bueno me salió bastante me salió me salió bastante cara de hecho me salieron como 4000 o 5000 más o menos me salió esta este autito y bueno y además quiero decirles que bueno y otra cosa que se me olvidó decirles en mi otro vídeo review que también compré junto con junto con con los tres autitos incluso éste compré también una batería bluetooth bueno cabe recordar que esa batería se pueden recargar son recargables así que a través de usb así que próximamente voy a así que próximamente voy a volver a hacer otro vídeo en el que en el que juego con en el que juego con la aplicación chel racing que yo ya la tengo en mi celular con uno de mis autitos de esta de esta colección y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao y